ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas chavales, estamos acá en Last Day Y este posiblemente sea un vídeo de un evento de la moto En realidad creo que solamente me falta por grabar lo que sería La horda, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí nos sale la horda Un poco más que eso Vamos a quitar esto de aquí Es que acabo de venir de farmear Estas son algunas de las cosillas que me traje Y nos vamos a equipar esto y nos equipamos esto Perfecto Entonces, ahora les doy un tip Es muy difícil, la verdad Tienen que ser muy malos para morir en uno de estos eventos Acabo de ver que no me tomé agua Soy todo subnormal Pero bueno Pero yo les recomendaría Si ya tienen la mochila militar Aquí ustedes ya saben que yo para Como soy un jodido rata Para no gastar combustible Hoy fui caminando Si seré especial Me vengo a la zona cercana y luego conduzco hasta ahí Si tienen la mochila especial Yo les recomendaría que a una La segunda, ¿no? Aún así lleven esta Y lleven la mochila Pues aquí en alguno de estos espacios ¿No? ¿Por qué? Ni siquiera en alguno de esos espacios No, métanla en la moto Ustedes saben que las cosas que meten en la moto Quedan en la moto Por más que ustedes mueran, ¿no? Entonces Lo que haríamos Nos traeríamos la mochila militar Porque tiene más espacios Y podríamos llevarnos más cosas de estos eventos Pero La traeríamos ahí Y nos la equiparíamos recién Cuando hayamos matado a los enemigos ¿No? Como pueden ver Esto si no me equivoco Es zona de caza Así que zona de caza Ya lo había hecho Voy a reventar Atacando a saco Me curé mucho igual Vamos a evitarle que La idea sería Que Que el que tiene la pistola No la gasto, ¿no? Pero bueno Ya gasto bastante igual Aquí por suerte Tenemos un agua Tenemos gasolina Este Tenemos una pistola Tenemos esto Como les digo Bueno No era lo que yo quería subir La verdad Yo quería subir el La horda Pero aún así Posiblemente suba este video Para darle ese tip a ustedes ¿No? De De cómo afrontar Estos eventos ¿No? Nos llevamos otra pistola Perfecto Esto lo podríamos llevar La pintura Y ahora vamos a ver Qué podemos robar De sus motos Tenemos aquí Una pistola improvisada Nos llevamos varias pistolas La verdad A mí me La verdad Me sienta mal Porque tengo muchas pistolas Pero bueno Este Lo más significativo También va a ser Uy Tenemos un M16 Perfecto Vamos a meter Algunas cosillas En nuestro moto Como el M16 Obviamente no Vamos a meter esto Vamos a meter Lo que está más entero ¿No? Esto Y vamos a meter Lo mismo Ahora tendríamos que Hacer Un palo ¿No? La botella ¿La botella con agua ¿Dónde quedó? Aquí Y deberíamos Y deberíamos de extraer Un par de botellas Más? Más porque no tengo Y mi tanque de gasolina Está lleno Porque soy el puto amo Ahorrador de la gasolina A ver Creo que sí Que está lleno Pude echarle Una Dos Pude echarle dos Nada más Así que Vamos a reclamar Unos de estos De aquí A ver si Esa Joder Esa es mi moto Estoy mirando mi moto Menú retrasado Pensé que era la moto Del otro Bueno No importa No importa No nos vamos a dar Un poquito de dolorcito En la moto Entonces aquí Vamos a robar La gasolina Perfecto Y aquí vamos viendo Ya que vamos a necesitar Más botellas Vamos a reclamar Algunas más Ustedes traten de traer Yo porque soy un idiota Como pueden ver Y me olvidé Vamos a La dividí Tomamos toda esa agua Y vamos a extraer Perfecto Ahí Nos terminamos de llevar eso Ahora vamos a Uy aquí estamos en problemas Eso me pasa por ser demasiado rata Luego me preguntan Por qué tengo tanta gasolina ¿No? Porque soy un rata Vamos a pegar esto acá Y estoy viendo Que voy a tener que desechar Algo que posiblemente Sea la pintura azul Posiblemente Sí De momento Vamos a dejar Aquí en esta moto La pintura azul Directamente para no tirarla ¿No? Y Tendríamos que dejar algo más Las botellas vacías Las botellas vacías Perfecto Y vamos a buscar Lo que sería maderilla Para hacer una Una lanza ¿No? Así nos llevamos Todas esas Esas cosas Bueno Para los que ya vieron El primer video De la zona de casa Pues no No tiene mucha ciencia La verdad O sea No deberían de hecho Estar viendo esto Cierrenlo Cierren la ventana Este Pero bueno Tengan en cuenta eso De que si llegamos Y eso lo vamos a usar ¿No? El método de la mochila militar Para todas las veces Que vayamos a farmear con ella Vamos a tratar De tenerla siempre En la mochila Y solo equiparnosla Si es seguro Si no es seguro La idea sería Que no Que no se la equipen ¿No? Porque ustedes saben Que si se mueren Pues están en la mierda La verdad Perder esa mochila Yo creo que sería Y la gente se Se preguntaría Si seguir jugando ¿No? Seguramente ¿A dónde vas? Mijito ¿A dónde vas? Nos vamos a llevar Todos estos ciervos Que de hecho Vengo de un farming En zona roja Bastante Intenso Que me dio varias Bastante comida Así que vengo bien Vengo bien Decirles también Que hoy se me cerró el búnker Vas a comentarles ¿No? Por si a alguno le interesa Se me cerró el búnker Con todo adentro Porque soy un retrasado mental Y no puse un despertador Este Así que Traten también De estar atentos a eso ¿Vieron que es la típica? Cuando vas de sobrado Y decís Ah después lo hago Después lo hago Después lo hago Se te cierra el búnker Y pues no No haces una mierda Y te pierdes Todas las cosas Que hay adentro Por suerte lo que más me importaba Que eran las armas Este Los motores Y las llaves Que es lo que a mi me falta Las llaves inglesas Esas cosas por suerte Alcancé a quitarlas ¿No? O sea las quité apenas Abri el búnker Y me las lleve para mi casa Pero bueno El resto de las cosas Como los ítems Medio basurilla Que hay por ahí Este La comida Y todo eso Que andan dando vueltas Por ahí Los dos sets Los dos sets Tácticos También los perdí ¿No? Se me cerró el búnker Y quedaron adentro Así que bueno Es un día oscuro Para las de aioneros Pero bueno No nos vamos a andar quejando Vamos a hacer una segunda revisión Para ver que no nos estemos Olvidando de nada Este Este muchacho Ya no tiene nada Siempre es bueno revisar No se No se priven De revisar Ver que se están llevando Todo bien Que no les está quedando Nada importante Yo creo que ahí estamos bien Así que bueno Hasta aquí el video este Haciendo otro de estos eventos Que la verdad Que están muy buenos Me está saliendo uno por día Alrededor de esta hora Aquí son casi las nueve de la noche Así que todos los días Alrededor de las nueve de la noche Me sale justo El sanador Y este evento O sea un evento de la moto Así que Bastante bien Así que bueno Ya vales Este Hasta aquí el video Y es un video super cortito Con uno que otro Con cejillo ¿No? Para ahorrar gasolina Y para Este Economizar un poco Y cuidar Lo más importante Es cuidar la mochila Cuiden Si ya fueron aquí A raidear al nuevo vecino Que es el que está por acá arriba Está por algún sitio de acá Este El vecino Ese tiene para crear la mochila ¿No? Entonces van a tener Esa única mochila Cuidenla un montón Porque Si la pierden No van a conseguir otra Hasta que no empiecen a farmear En aquella zona Así que bueno Ya vales Hasta aquí Un saludito Y los dejo Con el palo 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 Y los dejo con el palo